Trabajamos noche y día para llegar a la cima Somos 24-7 y eso a todos les sorprende Para bien o para mal, nadie nos puede parar Somos una nueva fuerza y llegamos a conquistar Quieren jugar nuestro juego, pero vamos primero Sigan intentando, ya creamos algo nuevo Sé que tenemos el squad, no podemos parar de ganar No te metas conmigo que yo soy el jingle shop Definimos un concepto y quedaron todos muertos Acostúmbrense a seguirnos porque somos los primeros Los primeros en crear, los primeros en lograr Mejor dejen de copiar, papi ponte a trabajar Que callen a lobo, que llegaron los lobos Que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar Llámame cuando quieras que te enseñe a trabajar Llegando a la manada, que a ninguna se compara Ahollando con los lobos de la noche a la mañana Ah, me siento bien cuidada, jamás me dan la espalda Lealtad está primero que la fama y el dinero Los mejores contenidos capturados entre amigos Con disparos y momentos, así siempre te armo el cuento Todos se preguntan cómo, pero nunca lo confeso Y es que no es por el equipo, sino que lo traigo dentro Que callen a lobo, que llegaron los lobos Que somos los primeros en marcar el territorio Que nadie nos puede bajar, que nadie nos puede parar Llámame cuando quieras que te enseñe a trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!